Estos apartamentos están en primera línea de mar, a 50 metros de la playa. Tienen una piscina y dos pistas de trenes. Los apartamentos Cantabria disfrutan de un entorno natural en Playa de la Arena, entre Santander y Bilbao. Los apartamentos están equipados con televisión vía satélite, lavadora y plancha. Tienen capacidad para cinco adultos, ya que cuentan con dos dormitorios y en el salón hay un sofá cama. También disponen de cocina y balcón privado. Los apartamentos Cantabria tienen aparcamiento gratuito y ofrecen servicio de alquiler de coches y bicicletas. Esta zona es ideal para hacer excursiones a pie. El Parque Natural de Cadárceano se encuentra a 45 kilómetros. El complejo cuenta con una terraza agradable y un parque infantil. En el Hotel Campomar, situado a escasos metros de los apartamentos, los huéspedes encontrarán una cafetería y un restaurante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.